A su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza, santo Cordero de Dios. A su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza, santo Cordero de Dios, santo Cordero de Dios, santo Cordero de Dios. A su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza, santo Cordero de Dios. A su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor, santo Cordero de Dios, santo Cordero de Dios, santo Cordero de Dios. A su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre sea el honor, santo Cordero de Dios, santo Cordero de Dios, santo Cordero de Dios, santo Cordero de Dios. ¡Gracias! 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 Por más que quieran encontrar otro nombre no podrán hallar que esté sobre tu nombre Jesucristo por más que quieran encontrar otro nombre que pueda salvar que salve como salvas Jesucristo es que no hay sobre la tierra que tenga la victoria sobre la muerte y el pecado oh nadie aunque quiera saldrá de entre los muertos con la corona de la gloria gloria y es que no hay sobre la tierra y es que no hay sobre la tierra otro nombre sobre el tuyo otro nombre sobre el tuyo sobre tu nombre Jesucristo por más que quieran encontrar otro nombre sobre el tuyo otro nombre que pueda salvar que salve como salvas Jesucristo y es que no hay sobre la tierra que tenga la victoria sobre la muerte y el pecado oh nadie aunque quiera saldrá de entre los muertos Dios con la corona de la gloria 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 y es que no hay sobre la tierra otro nombre sobre la tierra otro nombre sobre el tuyo y es que no hay sobre la tierra otro nombre sobre la tierra otro nombre sobre el tuyo y es que no hay sobre la tierra otro nombre sobre el tuyo sobre el tuyo oh es que no hay sobre la tierra Gracias por ver el video